hoy nos vamos a dar una vueltecita este caminito que me voy a tomar aquí hoy no está con la moto por acá ahora para todos ustedes que ya tienen mucho tiempo de no venir por estos rumbos lo bonito que se ve ahorita que está todo pues todo verde ver qué opinan y aquí por acá y los ah la jugana 它的 nombre es este ah la jugana das es 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 Miren estos paisajes por acá a estas casitas especialmente en estos momentos y es agarrar esta vista y ahorita les voy a enseñar Miren lo más esta vista de aquí Si ustedes pudieran disfrutar de este paisaje Miren que chingón, que vistas tan chidas La verdad que vale la pena nomás para venir y disfrutar la bajadita Buenas Soy Frankie López Recuerden de compartir este video si les encantó Miren, nomás vine nomás para esto, para ver esta vista después voy a venir nomás la quería ver como se ve ahorita en este momento para poderlo grabar después con el drone y hacer todo un show pero ahí estamos hasta la otra recuerden compartir este video para que más gente se dé cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!